El alcalde municipal de Apopa, don Elías Hernández, y su consejo municipal realizaron recientemente la segunda entrega de abono a los agricultores del municipio, siendo un total de 600 beneficiados con esta valiosa ayuda. Vamos a hacer la entrega de la segunda etapa de lo que es los insumos agrícolas para todos los hermanos que les gusta cultivar, que les gusta sembrar. Sabemos que tenemos una crisis en este momento, que hay mucho calor y hay menos agua, pero la verdad es que nosotros no hemos bajado la intensidad de ayudarle, pues estamos pensando en que tenemos que poner nosotros lo que nos corresponde y hoy este día se les va a hacer entrega a 500 agricultores más, ya que en la ocasión anterior pues ellos quedaron fuera de la lista, no se pudieron incluir, pero hoy este día pues son parte del compromiso que teníamos y hoy se les va a hacer la entrega, pues vienen muy contentos y satisfechos a recibir sus ayudas. La comuna ha invertido en este rubro más de 12 mil dólares para que los agricultores que viven del cultivo puedan contar con estos insumos para la siembra y así obtener mayores resultados. Para Telediario de Canal 50 informó Connie Hernández.